Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo espero que estén bien. Y nos quedamos en la siguiente parte cuando les dije... No sé qué les dije, pero... Aquí está la segunda parte porque veo que la otra parte fue muy, pero muy apoyada con nueve vistas. Yo les dije que con nueve vistas, subiría... Subiría dos videos, ¿no? Para el ratito subo el otro solo porque me arranqué una muela de plata y me dolió como si nadie fuera, mi amigo. Así que... Así que vamos a empezar. Ustedes me preguntan, ¿no? ¿De dónde sacaste tanto hedo? Así es que así fue como pasó. Estaba yo en una mina y yo me dije... Ya me vi. Ya me vi. Y entonces en cuanto hedo... Y lo piqué. Bueno, en realidad no. Nada más... Nada más me mataron. Volví a denacer. Y seguí con lo mismo. ¿Dónde están los materiales? Se los formó... Se los formó el gato. ¿Y tú qué me ves? ¿Qué me ves, eh? Chino. Cochino, viejo. O sea... Ni siquiera tienen texturas. Nomás les pones una risita ya. Ahora nos encontramos una aldea. ¿Tú qué me andas viendo, eh? Chablo. Que es pleito, ¿verdad? A ver dónde estás, eh. Me voy a dar tu pleito. Oh, vale. Oh, miren lo que encontramos. Un pan. Y tres manzanas. Y una silla de montaña. Al menos esto me servirá para encontrar un caballo. Le pregunto qué haga más. Voy a robar listas anturchas. Es picante, no hay una gana, ¿verdad? Y la lana que tenía... ¡Guau! Ya de mi cama. Esto no voy a comprar los cultivos. Pero no. Si ustedes dirán, Tiene una pequeña... Que no sabes pronunciarles. Es que... No les voy a ir. Así que... Por el momento... No les voy a hacer nada. Estaldear. A ver, como se ve. Ay, también les... Estos están grabando. Así que vamos a empezar con nuestro gran viaje. Muérete, va como la víctima que eres. Aquí veo... Aquí veo... Ah, sí, ahí está Chimuelo. Ven, Chimuelo. Luego te encontraré una madura, Chimuelo. Adivinen por qué le llamo Chimuelo. Es que está Chimuelo. No, no, no. ¿Qué no? ¡Celaz! Este caballo es un inicio. Voy a matarle a Chimuelo. Muérete. Este juego te quedó para que mueras. A ver, le voy a dar una manzana. ¿Quieres manzana? Te hablo. A ver. Hola, déjame subirte a ver. Ya me tomó amor y cariño. Ahora le voy a poner esto. Y ahora sí, ya me hice todo un galán de tenelovelas. ¡Vamos a nuestro gran viaje! ¡Vamos! Veinte horas después, no llegamos a nuestro gran viaje. A ver, caballo, y te quedas. Por si no, te mato. Si tú sigas subiendo más vites, así, pues, les voy a dejar un dedo de diez likes. Así que es como como así, tú no estás bien loco. Pues así, así dice, me dice, chiquisina, que dice, ariel es loco, por eso, por eso estoy tan loco. Ahora, ¿dónde está mi caballo? Mi caballo, ahí está. Así que, en lo que voy, hablándoles de mi vida, cuando no estoy hablando de mi vida, claro, pero es que, nos encontramos una mina. Otro poco, y se mueve mi caballo, el chimuelo. No, no, ya salta allí. Se ve peligroso. A ver. Sí se ve peligroso. Este es mi dedo. ¿Por qué no pateaste una cubeta con agua? Porque, en estos días, ya no hay cubetas con agua. ¿Por qué no se sube mi caballo? Voy a picar maderita. Para una casita. Ah, ya tengo hambre. No puedo hablar así, pero es que, ya me duele la garganta. Ahora, solo falta, donde encontraremos un defugio, para que los... caballito de ancho, vamos a seguir a la aldea. Primero matamos a los aldeanos, y nos los vamos a coger. Va caballito de ancho, ven caballo. Vamos a matar a los niños, de la... en la espalda. ¿Dónde estás caballo? Este caballo es un necio. ¿Qué es eso? Oh, miren una tortuga. Y se cayó el agua. Ahí ya vi zombies, ya vi zombies. Cuando se haga de día, les aviso. Ya este día. Ustedes me preguntarán, ¿de dónde saqué esta cama? Tuve que sacrificar a alguien, muy valioso de... de... ¡Vamos a matarlos! ¡Ataque cibernético! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Cochinito! ¿Ahora qué nos pasó? ¡Mundo! ¿Qué pasa si me dejo caer? Voy a explorar estos mundos acuáticos. No sé por qué voy a... ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, cochino salto! ¡Hijo de la! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Por qué me tuve que morir! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡No! ¡Por qué me tuve que morir! ¡No! 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 ¡Por qué me tuve que morir! ¡Me voy a conquistar el marijal! ¡Aaah!